Aquí anda en Ardilla, la gente pues ni la molesta, al contrario, les da como una botanita. Y estamos aquí donde termina México, en la frontera con Estados Unidos, lo repito de nuevo. Es una ardilla que prefiere estar aquí del lado mexicano que en Estados Unidos, porque seguramente aquí la tratan mucho mejor. Y no lo digo para referirme a la mayoría de Estados Unidos. Acá viene otra. Por ahí anda otra ardillita. Ahí se ahorita sale. Pueden ver aquí, son animales silvestres, pero aquí andan cerca de la gente. Vamos a ver si anda la otra. Ahí la que escuchan son mis sobrinitas. Políticas, pero son mis sobrinas. Inga Sum. Y ahí podemos ver el primer puesto de comida que hay aquí en el país. Empezando obviamente aquí por la frontera norte. El primer puesto de comida. Ahí se para de manos para posar la ardilla. Y la otra ardilla todavía no se asoma, pero por acá anda abajo. Ahí se va asomando la otra ardillita. Ahí están las dos ardillas. Chippendale se vinieron acá a Tijuana a turistear. Si los animales prefieren andar acá de este lado, pudiéndose cruzar los Estados Unidos de Norteamérica, mejor vénganse para acá, hombre. Vamos a hacer un recorrido más aquí por la playa de Tijuana. Y pues estamos viendo cómo la gente va saliendo de la playa. Cómo aquí encuentran desde Hack Dog y otro tipo de botanas. La playa está súper limpia. Es el 24 de junio y ahorita en Medicali no se puede estar para nada en el sol. Y ni siquiera en la sombra, como dijo el perico, ¿no? Y aquí podemos ver que la gente está como si nada. Aquí en las playas de Tijuana. Voy de bajadita, es por eso que se mueve mucho la cámara. Bueno, la cámara como que se descompuso. Se quedó sin pila, más bien. Y no la pude traer. Vamos a ver cómo se hace la grabación con el celular. Al fondo, se ven unas islas y pues... Mártires. Mártires de Coronado. Mártires de Coronado se llama. No es Cuba si no estuviéramos allá, ¿verdad? Porque si creían que una persona no puede tener más de un carro en Cuba, aquí vemos... Ella tiene dos carros en Cuba, ¿eh? Dos carros que valen más que un carro del año cada uno. Estamos en el 2009, ¿eh? Saquen cuentas. Y no hay bicicleta, ni modo. Bueno, vamos a ir a... Acá la arenita, lo que hay en la playa. Muchas gracias a Rosa que se ha aportado a toda madre aquí conmigo. Igual en Mexicali, si gustan ir, vayan después de octubre. Después de septiembre, que ya va a comportar el calor. No se van a deshidratar allá en Mexicali, ¿ok? Estamos a irle caminando por acá. Gracias.